El último premio que se recibió en la Bienal de Sao Paulo por parte española fue el que se le concedió en 1975 a José Luis Verdes. José Luis Verdes presentó un gran proyecto, lo que él denominó Obra Ambiente, que era sobre el mito de la caverna, estaba basada en el mito de la caverna de Platón y es una obra extraordinariamente interesante porque es una de las primeras instalaciones de arte que se hacen en España y es una obra que por otra parte es todavía ciertamente desconocida. Él ideó toda una estructura, toda una habitación que estaba cubierta con grandes paneles donde se reflejaban una serie de siluetas y a la vez ideó todo un sistema de luces a través de proyectores que proyectaban la luz sobre unas siluetas escultóricas como recortadas, entonces esas siluetas se proyectaban sobre los lienzos laterales de la instalación y a la vez el propio espectador cuando entraba a ver la obra también proyectaba su propia sombra sobre las paredes de esta obra ambiente, de esta instalación de José Luis Verdes. Es una obra tremendamente novedosa para el año en el que estamos, 1975, hay que pensar que ese año, por ejemplo, tuvo un gran éxito el artista Naim Jun Park, que presentó también, o sea, se estaba abriendo un poco el espacio a lo que eran los nuevos formatos y las instalaciones artísticas y todo esto recibió el reconocimiento de uno de los premios internacionales que fue para José Luis Verdes. Estas dos obras que tenemos detrás son las dos que estaban al inicio de la instalación, son el Ejecutivo y el Hombre del Reloj, que están identificados por portar objetos de la vida cotidiana como son un periódico o un reloj que todos llevamos con nosotros, pero si vemos no tienen cara, son prácticamente siluetas, están presentados de una manera anónima. El artista piensa que en la sociedad de aquel momento, en 1975, las personas están alienadas. Y, en fin, al final, bueno, reflexiona sobre eso en esta obra, El vito de la caverna. Y, en fin, al final, bueno, reflexiona sobre eso en esta obra, El vito de la caverna.